Este país está lleno de tiburones y tierra que viven en bancos, a costa y en busca del pez más despistado de la pecera. Deberíamos ser un poco más pragmáticos, filosóficos, lunáticos, arcaicos, rebeldes pero carismáticos, artísticos, poéticos, creyentes pero nunca eclesiásticos, en fin, quizás solo un poco más prácticos. Cuando tenía 13 años deseaba ser diferente, poco después me pusieron los cuernos, desde entonces no pido ningún deseo, pero ojalá que por cada 100 niños que quieran un avión exista solamente uno que se conforme con unas alas.